Estamos reunidos con la gente de becas nacionales en Rectorado para tener una charla informativa respecto de los programas Bicentenario y becas nacionales con la presencia del Coordinador Nacional Pablo Elisei que vino a comentarnos lo que va a ser esta convocatoria La idea fue juntarnos todas las facultades acá en Rectorado y poder sacarnos las dudas para que los chicos puedan completar bien los formularios tener conocimiento respecto de los beneficios que se están brindando desde el Gobierno Nacional con 50.000 becas para todos los estudiantes Una reunión muy positiva donde se pudo intercambiar diferentes opiniones y también la universidad tener algunas propuestas como para mejorar Pablo está abierto para visitarnos y darnos todo el apoyo técnico Así que estamos muy contentos por haber desarrollado esta reunión Es un gusto presentar los programas de becas Bicentenario y el Programa Nacional de Becas Universitarias Programas que, uno, el Programa Nacional de Becas Bicentenario dedicado a la difusión, al ingreso y a la permanencia y al ingreso en tiempo y forma de alumnos y estudiantes que van a seguir carreras científicas y tecnológicas Una iniciativa bien ambiciosa que ha lanzado la Presidenta hace ya en el año 2008 y que tuvo como objetivo incorporar 30.000 nuevos estudiantes en las llamadas ciencias duras y el Programa Nacional de Becas Universitarias que es un programa histórico, ya lleva 15 años de ejecución destinado a incrementar el ingreso y la permanencia de estudiantes que cursan carreras en universidades nacionales Yo estaba analizando los números hace un momento atrás con los equipos técnicos de la universidad y veíamos la evolución que han tenido las becas a lo largo de los últimos años Estábamos viendo que en el 2006 había apenas un poco más de 100 estudiantes, chicos becados y esto se fue incrementando poco a poco, poco a poco hasta que hoy día tenemos más de 500 estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos becados entre ambos programas y la verdad que es un gusto poder estar acá, explicar los programas, dar difusión a la convocatoria y poder comentar junto con los equipos de trabajo cuáles son las políticas del Ministerio de Educación en materia de becas y festejar a estos más de 500 estudiantes becados en la universidad con la intención de que la convocatoria sea cada vez más eficiente sea cada vez más extensa que incorpore, que dé inclusión a cada vez más estudiantes en ambos programas de becas y recordar que está abierta la convocatoria de ambos programas para alumnos que ingresan a la universidad que sigan una carrera científico-técnica o que sigan una carrera humanística o que sigan una carrera de ciencias sociales hasta el 11 de marzo la forma de inscribirse es a través de la página web que hay dos páginas web una es www.becasbicentenario.govcorta.ar y para el otro programa, para el Programa Nacional de Becas Universitarias la página web es www.me.govcorta.ar barra PNBU ahí hay un montón de información disponible acerca de los requisitos acerca de los cronogramas acerca de las modalidades de cada una de estas iniciativas de becas de inclusión una herramienta de inclusión que ha lanzado el Ministerio de Educación de la verschiedene visita ¡Gracias!